de la Federación Andaluza de Baloncesto y daros las gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos por haber traído la asamblea de la Federación Andaluza a guiar a nuestra casa, a nuestro pueblo y sin más pues vamos a pasar a disfrutar de creo que momentos mágicos del Club Baloncesto Utrera y del Baloncesto Español en general Así que por favor, nos vamos a acompañar Gracias El Club Baloncesto Utrera, por todos vosotros, daros las gracias de nuevo por estar aquí y por otros 50 años más de Baloncesto aquí en Utrera Y que tú no ves Exacto Ojalá, ojalá, para corres O sea, por todos nosotros y con el Club Hay que acabarla Y espero que os haya gustado la exposición Bien. 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 Bien.